Oye un peregonar al son de tambores con sabor de cumbia. Música Oye un peregonar al son de tambores. Y en mi corazón va esta cumbia con honores. Oye un peregonar al son de tambores. Y en mi corazón va esta cumbia con honores. Repica un tambor, lamento de un negro, garzón de esta cumbia, internet es un pueblo. Repica un tambor, lamento de un negro, garzón de esta cumbia, internet es un pueblo. Y en mi corazón va esta cumbia. Oye un peregonar al son de tambores. Y en mi corazón va esta cumbia con honores. Oye un peregonar al son de tambores. Y en mi corazón va esta cumbia con honores. Repica un tambor, lamento de un negro, garzón de esta cumbia, internet es un pueblo. Repica un tambor, lamento de un negro, garzón de esta cumbia, internet es un pueblo. Repica un tambor, lamento de un negro, garzón de esta cumbia. Repica un tambor, lamento de un negro, garzón de esta cumbia. Repica un tambor, lamento de un negro, garzón de esta cumbia. Repica un tambor, lamento de un negro, garzón de esta cumbia, internet es un pueblo. Repica un tambor, lamento de un negro, garzón de esta cumbia, internet es un pueblo. ¡Qué rico mami! Y se va mi cumbia mami. Y se va mi cumbia mami. Y se va mi cumbia mami. Un tambor, lamento de un negro, garzón de esta cumbia. Gracias por ver el video